Desde hace un año abrimos las puertas de nuestra casa en Finca el Paraíso para compartir más de 120 años de historia. Esta experiencia reúne el legado de cuatro generaciones Arisu, mi familia, y una tradición que sigue más latente que nunca. Desde hace un año podés visitar el Chateau Neoclásico y vivir una experiencia única con los vinos de Luigi Bosca. Disfrutar de este espacio que se combina con la calidez de los viñedos y nuestra pasión. Queremos que seas parte de nuestra historia a través de la degustación de los mejores vinos, recorridos que te sumergen en la esencia de la finca y nuestra historia, almuerzos en nuestros jardines, elaborados con productos locales y celebraciones en armonía con la naturaleza. Queremos que cada vez más personas compartan nuestros recorridos, exploren estos campos y experimenten el origen de cada rincón de Finca el Paraíso. Celebremos este primer aniversario con sabores únicos, momentos inolvidables e historias que te van a conectar con nuestras raíces y con el mundo de nuestros vinos. Porque ser parte de esta experiencia es ser parte de nuestra historia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!